Hola a todos y bienvenidos a Técnica de Pesca y Más. En el videíto de hoy les voy a enseñar o les voy a dar mi opinión sobre los roncos. Si no saben lo que es un ronco, es esta especie, las hay blancos. Por ejemplo, este ronco que está aquí es un ronco blanco que le dicen. Y este es un ronco amarillo. Cada país tiene un nombre diferente, cada provincia dice un nombre diferente, cada persona tiene un nombre diferente para esto, pero al final son roncos. En inglés se llaman grunts. Y hay muchos tipos de ellos, pero normalmente estos son peces que se pueden pescar de cualquier tamaño. Es un pez bastante común y bastante fácil de conseguir aquí en las costas de la Florida. En casi todas las costas de aquí de Estados Unidos se consigue este pez, el ronco. Me decidí a hacer este video y quiero hacérselo porque muchas personas me dicen Oye, esos roncos son espinas, nada más que malos son. Y otras personas me dicen que ricos son los roncos. Entonces hay mucha indecisión sobre los roncos y yo les quiero dar mi opinión. Algo muy importante que tienen que saber sobre los roncos. En mi opinión, tienen que tener por lo menos este tamañito que están viendo aquí. No pueden ser muy pequeñitos porque los roncos tienen una cabeza muy grande, son muy cabezones. Que significa que cuando le quitemos la cabeza, lo que queda para comer es muy poco. Entonces yo les recomiendo a ustedes que los medianitos pequeñitos los suelten. Ya este tamañito, como están viendo aquí, que este tendría, no sé, unas 11, 12 pulgadas más o menos, un poquito más o un poquito menos, ya son decentes para comer. Ya podemos hacerlo sin ningún problema. Pero si son pequeñitos, yo he visto muchas personas que los cogen así, se los quieren llevar para la casa y se los llevan. Y lo cual, no hay problema, se puede hacer, es legal. Pero ¿qué le van a sacar a eso? Es demasiado pequeño. Yo les recomiendo a ustedes que los cojan cuando están ya de este tamañito. Que están medianos, que no son muy grandes, pero aún así son muy ricos de comer. Y les voy a enseñar cómo yo los cocino. Si hayan visto el video anterior que puse sobre el escamadorcito este, que como lo uso y como yo escamo los roncos y todos los peces que tienen escamas, yo uso esta herramienta que es bien buena. De todas maneras, si se perdió ese video, abajo va a ver un enlace para que lo puedan ver. Voy a escamar los peces bien rápido, los pescados. Voy a escamar los pescados bien rapidito y ahora vamos al segundo paso. Déjame escamarlos rapidito. Ya este lo descamé, voy a escamar este ahora. Bien rápido, rapidito. Esto va a ser un segundito, ¿ok? Ok, ya tenemos el primero. Bien rápido. Bien rapidito como yo los limpio. La cabeza se la corto de lado, como están viendo aquí, hasta donde termina la aleta esta. Aquí de ladito, hasta hacia la aleta, para que lo corto así, ¿verdad? Que se corte toda la barriguita completa para arrancar la cabeza aquí ahora. Y se quedan las tripas afuera. Una vez más le voy a picar la cabeza. Hay una música por ahí, ojalá que nos moleste para el video. De lado, hasta la barriga. Porque creo que estoy ahora mismo eliminando todas las aletas y esas cosas. No me interesan eso para comer. Yo las corto así. Sale toda la barriguita completa, con todas las tripas. La basura. Ahora lo terminamos. Ok. Hacemos lo mismo. Un cuchillo grande con buen filo le va a ayudar. Aquí lo pico. Ok. Le vamos a abrir la barriga. Y le vamos a quitar lo que quede. Ok. Ok, ese es el próximo paso. Descamados, sin cabeza, y abiertos y sin tripa adentro. El próximo paso que me gusta hacer a mí es hacerla aquí así, en la parte de la sangre frieta esta. Un poquito, no mucho. Dos o tres veces. ¿Verdad? Y por último, para terminar, con una manguerita de agua, hacemos lo último que falta es limpiar. No. Tres. No. Men, no. Men, no. 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 Me, no. 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 Miren para acá señores Voy a quitar esa tripita Mira como quedan por dentro Limpiecitos Sin ninguna manchita negra ¿Ve? Listo para comer Ok, el próximo paso Lo que me gusta hacer a mí Es hacerle algunos cortecitos En la carne Para que le entre el sazón ¿Verdad? Vamos a hacerle aquí así Más cortecitos más le va a entrar El sazón A alguien le gusta solamente Hacerle un par de cortes A mí me gusta hacerle varios cortecitos Ok, como están viendo aquí A este le voy a hacer un corte extra Por aquí de lado Para hacérselo más todavía Para que vean que también se lo pueden hacer Se lo voy a hacer a todos Para que le entre bien en la sal y el sazón Porque no lo voy a adobar Por mucho tiempo realmente Vamos a ver el amarillo Que sea el más lindo Miren para acá Ok, en Cuba Como muchos de ustedes saben No hay nada de nada Entonces en Cuba Lo que normalmente se usa es sal Y limón Pero yo estoy en Estados Unidos Gracias a Dios Le voy a echar un poco más Que sal y limón Le voy a echar un poquito de sal Por ahora No sé si pueden ver bien aquí No muy bien Un poquito de sal Para ir a ver mejor Ok Un poquito de sal a cada uno A gusto, personal Yo le echo un poco bastante Porque ahora se va a perder Con los próximos pasos También me gusta echarle pimienta negra La pimienta negra me gusta Cantidad en el pescado Hay a quienes le gustan Hay a quienes no le gustan Lo que si no puede faltarle a esto Es limón y sal Ok Y también me gusta Que funciona también Para muchísimas personas No les gusta Es el ajo El garlic Que es el ajo Muchísimas personas no les gusta A mí me gusta echarle un poquito Ok Ahora con mis manos Voy a tratar de meter Un poco la sal Y el condimento Dentro de esas cortaditas Que le hicimos Ve por todo el pescado Vamos a echarle un poquito Revolverlo bien Para que le penetre Ok Le pueden echarle un poco más De cada cosa que quieran echarle Ustedes Si quieren echarle algún picante De que le pueden echar picante Eso es opcional Este pescado Es bien rico de comer Como quiera que lo pongan Ahora simplemente Lo voy a poner en un plato El mismo plato que lo tenía anteriormente Y le voy a echar Ups Y le voy a echar limón Aquí ya yo tengo Limón Esprimido De unos limones Que nosotros exprimimos ¿Verdad? Esto es el ácido puro del limón Le voy a echar un poquito De este Que este es bien puro Por supuesto Haberle echado el limón De esa manera Le va a quitar Un poco de sazón Aquí tengo unos limones De estos que venden Que no son muy fuertes De nada Pero Ya los tengo aquí Hace rato Se los voy a echar también Para rellenar Ahí está Entonces Como yo sé Que ese limón Le va a quitar la sal Y todas las cosas Que le eché Le voy a echar un poco Más arriba Sal Y le voy a echar Bastante pimienta negra Que es lo que me gusta Pero asegurame Que ese sabor Este ahí Ok Vamos asegurando Que nuestro pescado Este bien mojadito Con sal Limón Y lo voy a poner En el refrigerador Por una hora Por lo menos Una horita Para que todo ese limón Se le penetre Todo el sazón Toda la sal Lo pueda absorber Toda la carne ¿Verdad? Va a parecer Como estuviera Hacer un ceviche Pero no No importa Va a quedar Queda bien bueno Lo voy a dejar Una media hora Así Y a media hora Voy a virarlo al revés Para que los dos lados Cojan bastante limón Bueno mi gente Ya el pescado Lleva más de una hora En el limón Y la sal Y los condimentos Que ustedes vieron Que le eché Ahí tengo el aceite Y caléptico Vamos a freírlo Ahora En esta parte Mi mujer se va a encargar Si aquí se va a quemar Que se queme ella El aceite tiene que estar Bien Bien caliente Señores Dale 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 ¿Pasa nada? No Suécte Ya lo vamos a virar Ya está cogiendo colorcito Ya está dorándose Y se lo vamos a virar Para que el otro lado También se ponga bien doradito Qué rico huele Ya está bien doradito Por lo menos De la manera Que nos gusta a nosotros Hay quienes le gusta Un poquito más dorado Hay quienes le gusta Un poquito menos Pero a nosotros Nos gusta así como está Eso vamos a sacarlo ya Qué lindo eso Me gusta ponerlo arriba Un papelito Para que el aceite caiga Absorga un poquito de aceite Exactamente Ay mamá Qué lindo se ve Eso es un ronquito Un ron Como le dicen en inglés Eso lo voy a disfrutar yo Más que un parco Que una chernel Miren para esto Señores Ella no pudo esperar A que nos sentáramos En la mesa Ya ha cogido el pescado Frito Riquísimo En la cámara Se ve un poco más negro Lo que realmente No está Está quemadito Pero no quemado Quemado Pero bueno Así como nos gusta A nosotros Mira como queda Bien frito Riquísimo Así como más Nos gusta el pescado A nosotros Nos podemos comer Hasta las costillitas Como quedan bien friticas No se las puede comer También Sin problema No Riquísimo Como ustedes saben Yo pesco De todo Tuna Magic Grouper Pagos grandes Y yo cambio Cualquiera de esas tunas Por un ronquito Esto El sabor De los ronquitos Es increíble Yo sé que a algunos De ustedes No les gusta Lidia con las espinas Pero así fritico Sin Se lo pueden comer Las espinas Se comen Se varaban En la boca Sin problema Ninguno Claro Las espinas Que vean como Están bien duras No se las trata De comerlas Aunque se puede Mira Se parten bien fácil Es una espina Pero si no Se siente Como Como dice La parte De las espinas Le saca La parte De la masita Y queda Buenísimo Esto es mi opinión Sobre los ronquitos Los grunts A mi Me encantan Yo personalmente No los perdono Mi gente Muchas gracias Por haber visto Este videito Nos vemos En la próxima